Es el momento, el día es hoy, dudas, fantasmas ya no sellan interior Y cada esfuerzo que hice siempre, tendrá compensación aquí y ahora, hoy es el momento de comenzar Hoy el impulso, mis fuerzas se unirán, dame el momento para alcanzar Los sueños del ayer, que al fin se cumplirán Es el momento, hoy se unirán, todo lo he hecho, no a mis sueños por lo dar El día es hoy, puedo verlo brillar, lo que soñé hoy es real En soledad, al mundo enfrenté Y el tiempo ya llegó, hoy voy a demostrar lo que logré Es el momento, prueba final Es mi destino, el camino a abandonar No dudaré, no caeré Es el momento, dulce momento de ser yo Es el momento, voy a luchar Hoy más que nunca, junto a los dioses voy a estar Mirando atrás, mirando atrás Siempre recordaré Cada momento Y este momento El gran momento de ser yo Cuidad Primero